¿Cómo están? Muy buenos días. Por supuesto que todos tenemos algo que decir y tenemos algo que opinar con referente a lo que está sucediendo en este momento en Colombia. No podemos irnos para México ni ir a mirar ballenas, tenemos que dar nuestra opinión. Y dentro de nuestra opinión está el poder manifestarnos libremente, pacíficamente, validando el sentido de la protesta y el sentido de lo que puede llegar a ser un paro. Colombia es una nación violenta, nos hemos acostumbrado a la violencia desde hace muchísimos tiempos y casi siempre hemos salido a pelear por lo que nuestros dirigentes opinan. Nos hemos matado desde las guerras que hemos tenido encontrándonos entre conservadores y liberales, entre religiosos y no religiosos en Colombia, entre los que quieren una cosa u otra. Siempre nos hemos terminado agarrando por lo que mandan otros. El pueblo colombiano se mata. Yo le he dictado clase a policías, es decir, a muchachos que ahora son policías, de estratos 1 y 2. Y también tengo estudiantes universitarios de varios estratos, 1, 2, 3, 4, 5, en fin, de todo. Y todos somos pueblo y nos estamos matando por otros que están tomando en este momento whiskycito. Y eso no debería ser así. Colombia no debería estar en este momento promulgando la violencia como una manera válida de protesta y de hacerse sentir. Entonces, en ese motivo no estoy de acuerdo con el ataque a policías, ni obviamente de los policías a la población civil. Y así como hablamos de policías que son buenos y que son malos, también hablamos de maestros que son buenos, que son malos, de gente, doctores que dan la fórmula y son humanos, o sea, hay otros que simplemente nos ven como un instrumento, como una carne que está ahí esperando ser abierta. Por eso, dentro de la protesta también hay que tener en cuenta muchos aspectos. En otros, he dado mi opinión libremente en otros videos. No espero ser youtuber, ni mucho menos influencer, ni nada de eso. Cuando una persona como Eva Colombia es influencer, uno dice, ¡Joder, pucha, yo no quiero ser eso! Solo estoy dando mi opinión. Y yo opino que a los policías y a los militares, especialmente los que son suboficiales y a los soldados, y a los policías también que son suboficiales, los que están en la calle, los que están ahí peleando, los que están también protegiendo a la población civil, menos el que mató a Dylan, ese no es policía, ese es un asesino y eso es muy diferente. O los que han matado a otros estudiantes, así como la gente que ha atacado a los policías son vándalos y son personas que no están en el paro, que están aprovechando el paro para hacer daño y eso no es el sentido de una manifestación pacífica. Pero volviendo al tema, hablando de los policías, pienso yo que a ellos también, ellos no pueden protestar por su condición y no pueden llegar a pedir derechos por su condición, no pueden sindicalizarse, no pueden estar en una protesta declarando sinquiera su pensamiento. Por lo tanto, el pueblo debe hablar por ellos, porque sí, ellos están ahí para salvaguardar nuestra vida y nuestra honra. Esperando no se cumpla esto del policía, le sirve el que mejor le pueda comprar. No, al contrario, dedicado a una acción del 91, donde están para salvaguardarnos, para protegernos y para ayudarnos. El policía que colabora, que participa, que ayuda. Y a esta clase de policía es el que espero le llegue este mensaje. Debemos luchar por sus salarios, por las mejoras de las condiciones salariales de los policías. Debo mejorar para que ellos tengan una mejor calidad de vida y mejores condiciones de vida de nuestros policías y militares. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el policía debe ir a la universidad, así sea una carrera técnica o tecnológica, antes de ser policía. Debe estar, o cuando sea policía, deben abrirsele las puertas para que alcance una carrera técnica, tecnológica o profesional, ojalá en una universidad pública, para que pueda a sí mismo educarse y entender que la sociedad no está en contra de él y la sociedad entienda que las policías no están en contra de ellos, sino que somos todos parte del mismo pueblo y del mismo sentir. Ojalá se debería, dentro de estas reformas que se pueden hacer o lograr a través de este paro, que los policías tengan cupo directo a la universidad pública, sus hijos tengan cupo directo a la universidad pública, que puedan educarse, que puedan estar allá entendiendo el mundo dentro de sus muchas carreras que hay. En la universidad pública hay medicina, hay ophthalmología, hay veterinaria, hay pintura, hay arte, hay educación física, hay de todo. Y allá deben estar los hijos de los policías y los policías educándose como manera obligatoria y abierta para todos y todas ellas. Los hijos de los militares que están en servicio desde los soldados profesionales deben tener acceso directo a la universidad pública de calidad, una educación que les permita formarse en derechos humanos, que les permita formarse como médicos, como antropólogos, como sociólogos, como ingenieros. Allá deberían estar ellos y mejorar las condiciones salariales de ellos es sumamente importante. Tienen que trabajar muchísimas horas, están en la calle muchas horas y muchos de ellos están expuestos a la corrupción porque su salario es muy bajo. Aunque pues, esto de la corrupción eso está dentro del corazón. Por si no, los senadores y los congresistas y todo esto no serían corruptos sabiendo que tienen un salario tan alto. Es una invitación a que también salga beneficiada la policía de esta protesta social para que ellos comprendan que peleamos o que peleamos ese discurso de pelea o de lucha. Que salimos a dar a entender nuestras peticiones o solicitar nuestras peticiones también para ellos porque a ellos también les debe cobijar los beneficios de la protesta social pacífica y de una protesta social que exige cambios y exige un movimiento serio en la política colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!